bienvenidos primer evento de innovation 3.0 con la nueva admin que está acá en primera plana hola díganme si la escuchara a sherry porque le insistí 200 veces que se que se habilitara lo del audio y no sé si se habilitó un personaje o qué feo corte que tenés como tú estás tan bello no sé ni cómo estoy bueno bienvenidos primer evento multi multi recontra multitudinario ustedes no saben lo que es ese compartimiento ahí hay 37 conectados acá en ragnarok 14 en valguero un montón de gente jugando innovation recuerden que son dos mapas que están unidos por un clúster total y hoy decidimos por votación hacer este primer evento pvp acá en ragnarok lo que hicimos fue dividir a todos los que se presentaron en esta portita dividirlos en dos equipos uno rojo y uno verde los dormimos les teñimos el pelo algunos de rojo algunos de verde y están acá pegándose boludeando haciendo de todo pero lo que menos hacen es comportarse acá este me olvidé de teñir de la barba este alba elba la próxima te teño la barba porque tiene la barba roja y el pelo verde vas a confundir recuerden esto no tiene muchas reglas es un todos contra todos el equipo contra equipo así a pelo como están ahora lo que no pueden hacer una vez que porque sé que entran farmean y se hacen automáticamente armadura no pueden taparse la cabeza también tajerry y vayale por favor que también está en el grupo ahí nos está ayudando pero también participa lo escriben en el chat no pueden taparse la cabeza eso es importantísimo porque si no no se van a diferenciar andan todos pelados no se van a diferenciar los colores de pelo y este justamente la idea es que gane un equipo gana el equipo que sobrevive además de entrar a pelo y hacerse sus propias armaduritas ahí adentro lo que pueden hacerse boleadoras esas cosas porque hay dinos salvajes adentro que pueden matar van a caer rayos desde el cielo que los voy a colocar yo y van a caer armas en los rayos traen munición y sherry va a ir soltando armas para esa munición de ahí es muy lento igual miren que lo que nos gusta es puño limpio así que vamos a alargar muy poca cosa de ahí van a ir jetándose y equipo que quede en pie ese equipo que este vamos a notarlo y va a pasar a la gran final donde va a haber un equipo ganador que va a jugar todo contra todo pero de una forma súper súper divertida que con sherry ya lo tenemos planificado ese equipo va a ir a una segunda etapa pero no va a ser pvp va a ser algo bastante bueno señores vamos a comenzar saludos a todos los que están en el directo saludos de que déjenme saludar un poquito morguez lucas este errarte mi amigo errarte que hace tiempo no lo veo por acá saludos a todos sherry todo en orden todo pronto sí arrancamos este súper pvp a carne a carne a la vista al desnudo como supervivencia al desnudo esto va a ser también supervivencia al desnudo pero un gran pvp este es el recinto churrasco lautaro el capo como están saludo para ustedes este es el recinto no se puede entrar no se puede salir si mueren quedan fuera de juego en esta por lo menos en esta vuelta señores bienvenidos este es el primer evento de innovación 3.0 que comienza de esta forma vamos a ver verde contra rojo a inicial y lo que va a ser esto es un hormiguero de gente es un disparate la cantidad de gente recuerden no taparse no taparse la cabeza no es una locura cerramos nomás la puerta sherry tenemos anotados a todos los usuarios que están compitiendo pero como hay dinos ahí empiezan a pegarle al fío mía el tema que se le pegan a la cabeza como se llama este dino es el pachis que se persigue no se persigue ahí le pegaron bueno hay pocos recursos ya hicimos este evento en vallero revolución y había mucho más recursos había árboles acá no hay nada acá van a tener que arreglarse a puños como gran esto es un hormiguero disculpen porque es es imposible grabar todo esto es imposible transmitir hay uno que lo durmieron ya que lo veo bugeado mirá ahí lo llevan mirá puro verde mientras otros verdes protegen por ahora es un puño limpio duermen a otro quedó alguien encerrado si Mateo parece que quedó si querés abrir un segundito ya cerrar enseguida para que pase ahí entra Mateo muy bien misma cantidad de rojo y de verdes y lo duermen a rojo hay incluso recuerden que hay daño amigo por lo que las trompadas también afectan a los compañeros de tribu acá es y aparte no todos los verdes son de la misma tribu ahí lo están matando esa es la idea es dormirlo y matarlo ahí está la estrategia del verde deben estar todos en grupo seguramente ahí lo están matando comenzamos con 16 usuarios de cada lado tira algo dice Lautaro bueno Jerry vamos a comenzar a tirar armas vale Jerry va a comenzar a tirar armas mientras yo veo daño acá acá están matando a un verde están matando a un verde churrasco a churrasco lo están matando a churrasco empieza con cualquiera ¿cierto? con la que vos quieras ahí están matando me parece que churrasco queda fuera de juego en el verde se pegan entre ellos no, no, no me doy cosas a hacer 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 caras ya sabemos daño daño salvaje incluso hay que niño está pegando nooo el pachi le está pegando en rojo Mateo Mateo está sufriendo los daños de un pachi que se viste de verde parante vos tengo dos acá hay mucho daño mientras Jerry está tirando armas atención Jerry está tirando armas y yo ya de paso por acá vamos a sacar a ver si era así si ahí vienen las armas ahí viene la munición viene bajando la munición esto va a estar bueno cuando caiga en el piso y empiecen ahí están cayendo los paquetitos de armas mientras se golpean entre ellos y los rayos son los que traen la munición armas y munición no tienen sentido Jerry ya está está ahí no va a parar no te abuses ahí está yo quiero ver cuando caiga esto acá lo que va a ser un descontrol otro rasito por acá así salen los diferentes momentos mientras un tera se mete al ruedo no, no, no ahí tienen piel bueno yo voy a recorrer no voy a sentir uno más de ellos voy a recorrer un poquito acá si ustedes ven lo que se siente ahí miren ese subidito la piedra uno de rojo hay mucha gente viva todavía díale como dos se mataron ya me sperm jajajaja jajajaja jajaja jaja jajajaja hoy equipo que gane equipo que ya tiene premio a ver cuanta vida tiene 3214 que macaduño están 3 días jajajajaja Pero mira, le da eso, una piedrita esperando. Jerry va a tirar nuevamente otra segunda tanda ahora enseguida de armas. Ya anda gente con escopeta acá, mira, está campeando el rayo, ahí vienen los rayos. Se viene el momento, se viene el momento. A ver, esto va a estar esperando, hasta el tío me ha venido a buscar el rayo. Miren esto, miren esto, miren esto. Ay, no, mira. Acá están, alguien agarró, alguien tiene munición, señores. Vamos al otro, miren lo que son, miren lo que son. Hormiguitas golpeándose, otro raso que se consume. Vamos, alguien que tiene las cosas. Le pegó con el arma pero sin munición. No, mire. Andan todos con armas en camión. Pero hay muchos que se quedaron sin nada, no tienen tan poco arma. Ah, ahí está. Ale me lo organiza de afuera. Me acaban matando, de verdad que están tres años para matar. Me queda 10k, es mi vida. Ahí van todos a los drops. No, ¿y eso lo fue? No, no. ¿Granada o qué era? ¿Qué era? No, no, no. ¿Hay alguien que agarró al colcheto y explotó? ¿Qué era granada? Díganme en los comentarios ahí, ¿de ganar eso? Recuerden que en los rayos rojos con aro tienen las armas, ascendan y de toda clase de color. Se mataban por el drop violeta, no me quiero imaginar por eso. Imagínate por eso. Este es el drop con más valor acá en el Innovation 3.0. El rojo con aro y los púrpura con aro son los que tienen la munición de toda clase de munición. Sigue abriendo granadas, miren, miren, miren eso. Miren eso, lo que es. Se armó descontrol. Siguen cayendo los drops. Hablan por este púrpura. Queda poca gente, me parece. ¿Cómo se ve eso? Sí, 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 sí. ¿Qué queda? ¿Cómo? Uy, granada de fragmentación. Ah, sí, 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 le puedo hacer. Sí, sí, sí. Granada de fragmentación es eso, vale. Culatazo. Culatazo. Granada de fragmentación. Ah, no, si gasta rapidísimo. Dale que, boludo. Sí, quiero ganar yo o no, vos. Sos tonto. Bueno, estoy callado porque estoy comiendo. Ustedes pegan. Yo tengo dos ripples de asalto, así, sin otra munición. Vengan acá, que está cayendo y me parecen a pegar, Héctor. Y ahora tenemos esto y acá. No, no estoy así. Vamos a ver. Están demorados de los ropos. Ay, déjate, dale. Uy, más granada de fragmentación. Más granada. No cae. Y el patchy vivo. No, no, ya lo agarraron. Son granadas, granadas. Me están tirando granadas, lo veo. Ahí viene otro, ahí viene otro púrpura. No, mira. Acá, acá va a haber otro. Vamos a ver. O sea que una cabecera roja, eh, verde. Lo vi carito. Ahí viene otro rojo, ahí viene otro rojo, ahí viene otro rojo. Ahí viene otro rojo. Atentos, acá. Super pvp. Siguen cayendo los rayos. Gracias, Imael. Un placer para mí servirles. Con Sherry estamos para eso. Y a veces se nos une Ale, pero da una mano. ¡Oh! Me saca eso. ¡Oh! ¿No caen más rayos? ¿Qué pasó? ¿No caen más rayos? No, mira eso. ¡Oh, Dios! Las granadas, las granadas. Amaron las granadas, ¿no? Hay uno con misil, amigo. Sherry. No, no, no. Se explotó el boludo, es un talado. Fíjate un paso. ¿Un pasito? ¿Mil de daño? ¡Ah, misil! ¡Mil de daño! ¡Pobre paso misil! ¡Anda, bro con misil! ¡Ando con misil! ¡Es un misilazo! ¡Ay, ando en negro! No veo el color del... ¿Qué? Yo encontré un re escondite. Acá me la voy a poner y acá va a caer un rojo. ¡Ten misil! ¿Tenés pistola, Héctor? ¿Tenés balas de rifle? ¿Tenés misil? ¡Pasame, estoy atrás tuyo! ¡Pasame, tengo rifle! ¡Tirame, tirame rápido! ¡Ah! ¡Pone trampas! ¡Pone trampas en el piso! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pone trampas! ¡Guarda que va a poner trampas! ¡Guarda que ponle trampas! ¡Veo si puedo agarrar el drop! ¿Pone trampitas por ahí? ¡Sí, ponga trampitas, ponga trampitas! ¡No, me murieron! ¡La concha del mono! ¡Uro imposible! ¡Vamos a morir! ¡Ah, en manos de Tito! ¡Ha muerto Tito! Y acá hay otro dormilito que es verde. Strike, es LBA, ¿no? ¡Pelo chico! ¿Se están peleando afuera? Ahora vamos a pirar. ¡Taleri, sigan peleando, sigan peleando que me despierto! ¡No me de nadie! ¿Escucharon? No se peleen afuera. ¿Qué algo dijo de la sonda? ¡No, me mató! ¡Bien! ¡Seguimos tirando rayos! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Es el que pega! Me parece que ganó el verde, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Qué casualidad! ¡Qué asco la trampa! ¡Ice! ¡Qué asco la trampa! ¡Seguimos tirando! ¡Y acá también, bro! ¡Y acá también! ¡Miren, Sherry! ¡Ana acá está matándolo! ¡Es divertido! ¡De alguna forma tienes que acabar esta ronda! Ok, capo, estoy afuera y tengo clip, dice el capo. Ahora lo va a grabar con el celular y me lo pasa y lo bichamos. ¿Cuántos estamos conectados? ¡39 personas conectadas! ¡4200 de daño! ¡Pará! ¿Quién hizo 4200 de daño? ¿Qué armas están saliendo en los drabos rojos de todo? ¡Queda mucha gente todavía! Entraron 32. 32 entraron a este circuito. ¡Qué intento este, Mateo! Ahí están con las granadas. A ver, a ver por el rojo. Vamos a mirar. A ver si logro mirar qué tiene. Por ahí murió alguien. No me dejan, no me da el tiempo. No me voy a ver. Acá los rojos están matando gente del verde. Bueno, sí, el Pachi. El Pachi sigue vivo. 5 kills nada más. Mató 5, dice 5 kills nada más. ¿Quién te puso? ¡Ah, sí, es verdad! Tito dice 5 kills y lo van a matar a él. Cae otro verde, señores. Quedan pocos verdes. Veo puro rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco rojos. El Pachi. A ver, si alguno del verde... Hola, mamás. Si alguno del verde... Si alguno del verde está vivo... Que hable ahora o calle para siempre. ¡Sherry! ¡Acabo de caer en tu trampa! ¡No! ¡Sherry! Parece mentira. ¡Vení! ¡No! Parece mentira. ¿Es en serio? ¿Cayó el trampa al verde? ¿Quién es? ¡Uben! ¡Mi amigo! ¡Acá, boludo! Lo tenés acá. Ahí está. Ahí está, está durmiendo. Mira esto. Están todos en trampa. Y el Pachi. ¡No! Me parece que tenemos un equipo ganador. Equipo rojo es el ganador de esta primera pasada. Muchas gracias por participar. Estamos en 40 Superventes Conectados. Gracias por estar. Como siempre, Salto Uruguay queriendo hacer eventos para que ustedes se diviertan. Y eso es lo que logramos prácticamente siempre. Saludos a todos. Sherry, ¿querés despedirte? Despedite con Glam. ¿Despedite con Glam? ¿Con qué? Con Glam. Con Glamour. Chao, mis amores. Ahí está. Con esa voz sexy, Sherry. Saludos. Espero se hayan divertido. Chao, chao, chao. Chao, chao.